muy bien mi gente que más como estamos como andamos hoy espero que realmente estemos bien bienvenidos a build public productions vamos a entrar directo a chrome que que es el sitio donde vamos a configurar mira tengo que decirte varias cosas primero debes ir a actualizar tu aplicación chrome debes ir a play store y actualizar la versión que estoy utilizando la 74.0.37 algo termina en 2 bueno el asunto es que tienes que ir a actualizar segundo vas a abrir chrome y en los tres puntos de arriba vamos a ver cómo estar acá vamos a ver en nuestros puntos de arriba en la parte superior derecha allí vas a ir a configuración acá y vas a bajar en el mejor de los casos te va a aparecer esta opción que está acá que dice dark mode vas a dar tapa allí y te va a aparecer la opción para activar pasar tapa aquí en la parte superior derecha y vas a activar sí ahora bien en algunos casos esto no te va a aparecer al principio especialmente si en la primera vez que usas esto entonces para los casos en los que no aparezca esta configuración te voy a mostrar lo siguiente vamos a ver qué hacer te digo que esto de los modos oscuros en las aplicaciones y en todo internet es hermosos preciosos yo me declaro seguidor y fanático de estos modos en todo internet ya tengo varios tutoriales en este canal están las listas de reproducción como el android intermedio y está en varias aplicaciones ya falta whatsapp que nos dice que ya vienen unos días así que habrá que esperar entonces te dejo el link en la descripción si te interesa también esta forma de navegación el acabamos de configurar te dejo el link en la descripción por si te interesa ir a ese vídeo y configurar esto exactamente y específicamente de este sitio a donde te voy a mostrar vamos a abrir una nueva página de chrome y vas a escribir lo siguiente te lo voy a dejar aquí en grande para que no te pierdas vas a escribir con dos puntos diagonal diagonal flags te lo dejo aquí en grande para que no te pierdas repito y vas a ir a este sitio aquí en la etiqueta de búsqueda vas a escribir lo siguiente te claro lo siguiente hay dos formas de hacer una en donde tú vas a configurar un modo oscuro para chrome todo lo que tenga que ver con chrome que te va a aparecer en modo oscuro y hay otra opción un poco más avanzada en donde todo tu dispositivo cualquier página que tú utilices de gestión de impuestos de entretenimiento etcétera va a aparecer en modo oscuro ya te voy a mostrar entonces si tú solo quieres que se convierta en modo oscuro y que te aparezca la opción en configuraciones vas a dar en night te lo dejo en grande night y no aquí y vas a ir a buscar si te aparecerá esta opción que dice android chrome ui dark mode al configurar aquí todo chrome se va a convertir en modo oscuro y es interesante te recomiendo que lo pruebes si tú quieres que todas las páginas fuera de chrome android entero se convierta en modo oscuro tienes que escribir dark 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 mode derecha en la etiqueta azul se va a reiniciar la aplicación y automáticamente tendrás en negro esto esto es chrome entonces vamos a probar una página en la que sea para que veas que también se transformó en negro todo vamos a buscar wikipedia vamos a ver si me aparece por acá aquí en wikipedia y como verás todo está en negro absolutamente todo en negro sí bueno pues resulta que una vez acá vas a ir nuevamente los tres puntos y vas a dar en configuración vas a bajar y aquí te tendrá que aparecer la opción de dark mode a mí no me aparece porque ya la tengo configurada pero a ti te va a aparecer el caso de que al inicio no te apareciese aquí ya deberías tener la opción de modo oscuro y vas a activar como te mostré al principio si no te aparece lo que tienes que hacer es simplemente reiniciar tu dispositivo porque no lo reconoce instantáneamente porque es una configuración que en algún dispositivo no reconoce automáticamente entonces simplemente reinicia tu dispositivo y tendrás la opción automáticamente completamente seguro de ello siempre y cuando hayas actualizado tu aplicación y gente como siempre les digo si les gustó y les sirvió les agradecería manito arriba que compartan en facebook eso me serviría mucho y por supuesto que se suscriban nos vemos muy pronto no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo